Para R de Rudo estamos con Lorna. Lorna, esta que fue tu primera batalla con los perros del mal, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, mira, tuve una compañera excelente cosquera y otras dos rivales muy buenas, las que les han echado muchas ganas, Lolita y Sexy Pólvora. Fue una experiencia agradable, viste, ganamos la lucha. Sé que tengo más experiencia que ella por unos cuantos añitos y pues la saqué a relevar, ¿no? Mostré lo que estoy hecha y así me pongan a la que me pongan siempre y Lorna saldrá avante. De ahora en adelante, ¿tus planes para el transcurso del año? Pues si los perros de Lorna siguen dando funciones, cómo no, Lorna sigue aquí. Si no, con otros promotores estoy abierta a todos. Tengo muchísimos planes, pero todos son ahorita con los perros y lo que se ve ya, ¿no? Ok, por último un saludo para la gente de R de Rudo. Un beso a todos los de R de Rudo, el rocker, a todas las luchas rockers. Un beso de Porta en Sigmán.